Música Tenemos enemigos en el área, eliminalos o trata de capturar su base Música Música Cargado y listo Colocando la red de camuflaje Música Hemos atravesado el blindaje Blindaje enemigo dañado Toma Música Música Los hemos clavado Otro impacto igual y será en historia Acabamos de abollarlos Vehículo aliado derribado Listo, necesitamos otro objetivo Buen tiro Toma No, no, no. ¡Enemigo visto! ¡El enemigo nos tiene en su valor! ¡Daño crítico! ¡Cargado! ¡Hemos atravesado el blindaje! ¡Los tenemos! ¡Les hemos dado bien! ¡Penetración! ¡Otro impacto igual y serán insumidas! ¡Enemigo destruido! ¡Cargado y listo! ¡Céntrate en esta área! ¡Los tenemos! ¡Enemigo destruido! ¡Hélobito! ¡Ahélobito! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Aha! ¡Nale! ¡No! ¡No! Hemos cumplido la misión. ¡Suscríbete al canal!